Iniciaron las actividades del primer Foro Internacional de Mercados Verdes, organizado por la Universidad Tecnológica de Tula Tepeji en su unidad académica de Chapulhuacán. Durante el evento se llevó a cabo una videoconferencia magistral y diversos talleres relacionados a estas estrategias de crecimiento sustentable, además de contar con la participación de talento artístico que el Espacio Común de la Educación Superior y Tecnológica de Hidalgo, ESEST, preparó en el marco del segundo Festival Cultural Universitario que la UTTT organiza. Estas formas diferentes de hacer los negocios, esas formas diferentes también de producción, que si bien pudiéramos decir no son tan desconocidas para nuestra población, pero sin embargo no tenemos esquemas de mercados verdes. Entonces es poder incursionar como institución en otro contexto de desarrollo, en otra oportunidad de visualización del propio desarrollo que se tiene en el Estado. Diversifiquemos los esquemas en los cuales estamos haciendo la producción, pero también los esquemas en los cuales estamos basando nuestro desarrollo. Eso es lo que tiene como de mayor oportunidad este foro.